Y las malas noticias no tienen cuándo acabar de llegarle al reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Como se sabe, desde que las investigaciones de la Fiscalía empezaron en la Videna, el TIN ha sido acorralado por todos lados, investigado junto a su junta directiva por supuestamente pertenecer a una organización criminal por usar irregularmente las instalaciones de la Videna, ahora por usar firmas ilegalmente, por lo que Lozano fue denunciado penalmente por cuatro de los cinco exintegrantes de la Comisión Disciplinar de la Federación, con los peces gordos de 1120 Sports en el Perú, ante la inminente salida de la medida cautelar del consorcio que le daría la posibilidad a Vol Perú de ejecutar los nuevos contratos televisivos de Allianz Lima, Melgar, Cienciano y Binacional para que esta casa televisiva transmita sus partidos como local, donde incluso se vocea que si la Liga 1 Max ya no pasaría sobre todo, los partidos de Allianz Lima 1190 dejaría de pagar a los más clubes que tienen su parrilla, entre ellos el Sporting Cristal, y esto sería un paso antes que se vayan del país, dejando colgados a la federación con su nuevo modelo. La cosa es que esta mañana se pudo conocer que un actor clave en las maniobras de Agustín Lozano en el poder judicial habría sido separado. Sucede que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación en contra del juez Juan Barías Solano, denunciado penalmente por los cuatro clubes rebeldes a raíz de las presuntas irregularidades para conceder en tiempo récord la famosísima medida cautelar a favor de la federación y 1190 con la que Gol Perú no podía transmitir los partidos de Allianz Cienciano, Melgar y el Binacional. Es así que sin este juez Barías, apoyando las maniobras sucias de Agustín Lozano en el Poder Judicial, la medida cautelar del consorcio, estaría pronta a salir tan rápido como el 20 de junio. Y esto sería un estocada de muerte al modelo televisivo de 1190 Sports y la federación peruana, por lo que hoy más que ayer se puede decir que el team está más solo que nunca. Veremos entonces que hace el revendedor de la videna para seguir dando lucha en esta patética guerra de nuestro golompié que parece ya perdido. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.